Este no tiene frenes. ¡Hola! Los quedamos sin batería. ¡Nah! Sí, ya no. Bueno, estamos con la velocidad. ¡No, pará! ¿Él? ¿Él? Sí, pará. ¿Qué frenes? Vale, anda con ella porque no... Pará, va. No me voy a hacer... ¡Escuchales! No tiene más. No tiene batería. ¿A fondo? No le digas a fondo porque... A ella le gusta pisar en serio, eh. Tiene que quitar fondo pero ella pisa a fondo. Te piso a todo. Te piso a todo. Te piso a todo. Igual todas las cosas. No tienen miedo a nada ustedes. Sí. Como un cambio de ruta. Así elongan los perros. Mira cómo estaba haciendo ese. ¿Más fuerte? Más fuerte. Es que se quiere ver chido. La negra esta, eh. No, así. ¿Cómo negra, che? ¡Ay, qué pesante, boludo! Ya está. Vamos. Chau. El peso los delate. Mirá la subida, mirá. Es que así, ¿no? ¿Lo filmaste? Sí, mamá. Está andando en el carro de las 6 de la mañana. Claro. ¿Cuánto dura todo un día? Sí, mamá. 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 ¿Vos te vas a ir? Chicas, nos vamos a meter la cuesta. Por favor. Sí, mamá. Sí. Un saludo.